En los tiempos de COVID, análisis del momento. Hoy platicaremos con el profesor investigador de la UNAM, el doctor Hugo Sánchez Gudiño, acerca del comportamiento de las barras bravas de los equipos de fútbol mexicano. En el reportaje hablaremos de la situación actual en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. En el comentario de la semana abordaremos la marcha del 8 de marzo que se llevó a cabo por el Día Internacional de la Mujer. Haremos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes de la semana acerca del COVID-19. Disfrute de nuestra selección musical. Muy buena tarde, les saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción que realiza este programa. Antes de dar paso a nuestras secciones, les informamos que la semana entrante este espacio se transforma. También será una revista de información y análisis, pero tendremos algunas novedades. Así que le invitamos a que nos siga haciendo el favor de su escucha, porque este equipo conformado por profesionales desde hace 12 años, continuará haciendo su mejor esfuerzo para mantenerlo informado. Ahora sí, iniciemos dando paso a la entrevista. Adelante. Diálogo de la semana. Buenas tardes, estamos en Radio Educación y en esta ocasión contamos afortunadamente con la presencia de mi compañero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mi amigo Hugo Sánchez Gudiño. Y le reconozco su trabajo primero en investigar, entrevistar y darnos a conocer los asuntos de los porros y de las porras. Pero también él es un especialista en la que se llama en la Argentina barras bravas. En la tercera son los hooligans. Y él nos dirá en otros países, como se llaman aquí, y pues se ha tratado de suavizar el nombre y se les ha dicho grupos de acompañamiento a los que van a los estadios. Pero pues sabemos que sí son porros muchos de los que asisten a los estadios. Lo que vimos el 5 de marzo en el estadio La Corregidora de Querétaro, pues ya rebasó muchas expectativas, porque ya habíamos visto pleitos entre porras de un lado, porras del otro y demás. ¿A qué crees que se deba este detonante en estas barras bravas, como llaman en Argentina, a estos porristas a las cuales no les dejan muchas veces acercarse unos a otros? Pero, ¿qué está pasando en México, mi querido Hugo Sánchez? Yo lo leí por ahí, pero quiero que tú me los platiques. Bueno, primeramente, muchas gracias, maestro Jorge Belén. Es un honor estar contigo, un periodista con la trayectoria y un prestigio reconocido en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM y obviamente en el medio periodístico. Me da muchísimo gusto estar aquí platicando contigo de un tema que sigue, como bien, como aciertas en decir, un tema que pues se puso, o sea, se puso en práctica no solo nacional, sino a mí me sorprendió a nivel internacional, pero yo creo que ese impacto internacional se debe, sin dudas, a que México pues es la sede dentro de cuatro años del Mundial de Fútbol junto con Estados Unidos y Canadá. Es verdad. Sabemos que ese evento deportivo, ese evento deportivo pues mueve millones de dólares, movilizan millones de personas en todo el planeta, de patrocinios, etcétera. Por lo mismo, considero que estos hechos violentos de Querétaro tuvieron ese impacto, no solo local, sino a nivel internacional. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Se ve ahí un fenómeno, pues, primeramente de descomposición, pero sobre todo nosotros tenemos esta hipótesis que compartimos hace unos 15 días con algunos compañeros de proceso, con algunos compañeros de SPIE, que nos percibíamos que había algunas señales extrañas en estos llamados grupos de animación o barras bravas mexicanas, algunas señales como que anticipaban ahí focos rojos, como de penetración de grupos delictivos. Obviamente, pues, como que pasó un poco desapercibido eso, pero lo que veíamos, por ejemplo, era lo del grito homofóbico y otros gritos derivados colaterales a este grito que se cantan en los estadios, pero lo que llamaba la atención es que esos gritos tenían así un tono como de narco corridos, ¿no? Y ese fue lo primero que nos llamó la atención. Ah, mira. Segundo elemento es que algunos de estos grupos de barras empezaron a utilizar mantas para enviar mensajes de amenazas a jugadores, a entrenadores y a directivos de los equipos, así como las narcomantas, ¿no? Ajá. Las empezaron a utilizar, eso también me llamó la atención. El tercer elemento fue que en las redes sociales algunos futbolistas, de estos que son muy famosos y que tienen sus fundaciones, empezaron a enviar mensajes de agradecimiento a algunos capos. Ah, caray. Los artigos de Cártel Calais con la nueva generación, agradeciendo su apoyo y demás. Ese fue un tercer elemento que me llamó la atención. Ok. Y el último, de que un grupo, una barra deportiva de Monterrey, enojada por los resultados de equipo, llevan afuera del equipo una hielera, y en la hielera llevan simbólicamente varias cabezas la de los jugadores y la de los directivos, entonces bueno, eso es lo propio del narco con los indicadores pues yo deslicé esa hipótesis de que estaba habiendo una irrupción una penetración silenciosa de los cárteles en las barras, entonces yo decía probablemente esa infiltración en cualquier momento va a derivar en algún conflicto en algún enfrentamiento, en algún hecho violento, y pues a la semana ocurre lo de Querétaro, que bueno pues confirma una parte de la hipótesis ¿no? Así es pues yo desde ya te nombraría asesor del señor Michael Arreola, que no sabe nada de nada cuando lo entrevistan, pero esto es un verdadero palurdo eso sí, fue un nombre importante en el sexenio de Enrique Peñal pero lo que tú me dices querido Hugo Sánchez ya lo habíamos sabido por un señor Tirso Martínez de el Cátedra y de Sinaloa que compró algunos equipos ya lo Carlos Ahumada que compró a León ¿verdad? que pues yo no sé si él estará también metido en el narco pero cuando menos en la corrupción de muchas personas sí e incluso está metido en estos ventas y compras de equipos de Querétaro este negocio que tiene Juan Collado de la este una financiera que quiso comprar al equipo de Querétaro ¿qué nos dices al respecto? Bueno aquí en efecto hay una hay una historia ¿no? de lavadores de dinero que utilizan a los equipos de fútbol para lavar dinero que esa pues digamos esa práctica viene de Colombia de la época de Escobar desde los millonarios de Colombia ¿no? Sí de los años 90 que el cártel de Medellín el cártel de Cali utilizaban a los equipos de fútbol para lavar dinero en Colombia ese fenómeno llega a México en efecto y hay empresarios que utilizan la compra de distintos equipos algunos de mediana calidad otros de muy baja calidad pero finalmente equipos de primera división para lavar dinero pero hasta allí digamos no 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 hay un vínculo de estos empresarios con grupos de choque o con grupos ya tipos sicarios ¿no? no hay ese no hay ese al menos no se ve se ve más bien ellos porque finalmente los lavadores de dinero lo que quieren es la mayor discreción posible y en cambio los grupos de choque pues quieren los reflectores como ocurrió en fin de semana o los reflectores y el que lava dinero lo que quiere es así como que pasar casi invisible pero si hay un antecedente de estos hechos de estos equipos de estos empresarios que se demostró que la dan dinero en Brasil mismo en los países más competitivos de Sudamérica se ha dado ese fenómeno ese caso y bueno hay equipos muy exitosos por el capital económico con el que cuentan que es precisamente proveniente de estos grandes cárteles ya desde que se dio el asunto apareció el gobernador Mauricio Kuri y dijo pues no fue tan grave no hay muertos aunque se dice por ahí en redes que hay una cantidad de muertos que no aparecen y dice vamos a perseguir a quienes hicieron esto y ya han detenido pues como una veintena de personas pero yo veo que esto no atacará el fondo del asunto porque si bien puedes agarrar a alguien que estaba pateando a una persona allá en el césped y hasta sacó un cuchillo y no sé qué pues esto es una cosa más de fondo que se necesitaría para tratar no solamente de disuadir sino tratar de evitar este tipo de acontecimientos que pueden continuar sucediendo en los campos de fútbol si sabemos que el fin de semana ya nuevamente en muchos estadios vuelven otra vez a la normalidad y sabemos también que la seguridad privada es una quimera porque los permisos para la seguridad privada los damos los daban justamente los encargados del estado mayor presidencial y se los daban a gente muy diversa qué hacer ante ese panorama para tratar de solucionar el problema ya que vemos que los que no ni los demás no hacen las cosas correctamente mi querido Hugo Sánchez bueno sí aquí lo que observamos efectivamente hay un un impacto altísimo se observa en las dos conferencias de prensa la de Curi y la de el gobernador de Guadalajara ambos ambos gobernadores muestran hace como que cierta cierta sorpresa e incluso hasta cierto temor y no es para menos un deporte que moviliza millones de personas pues les puede costar la chamba porque si se equivocan como ahorita en Querétaro se detienen algunos barristas de manera equivocada pues se les van a ir encima miles Curi parecería así desconcertado pero desesperado su respuesta sí es como un poco fuera del lugar se pone a leer hay un catecismo a un telincuente misterioso sin identidad y bueno sus funcionarios también se ven un poco que trastabillan hasta que ahorita pues decían iniciar estos cateos y que tienen detenidos Curi se ve desesperado porque la versión oficial que él señala de su estado tiene otros datos las redes sociales se vuelve se vuelve tendencia en las redes sociales los hashtag de si hay muertos ¿no? son miles de cibernautas que suben fotos imágenes entonces el gobernador se ve debilitado se ve poco creíble su versión entonces yo creo que por eso iniciaron los cateos ya tienen 10-15 personas detenidas que seguramente van a ser chivos expiatorios así es y no van a tocar de raíz el problema Alfaro es más inteligente Alfaro le va a dejar le pregunta y él sí dice algo que es real dice que lo que se vio en Querétan no es una bronca común y corriente sino que hay señales diferentes hay elementos diferentes y es cierto por ejemplo cuando los sicarios se enfrentan de bandos contrarios al rival o a la víctima le quitan la playera es como un símbolo un símbolo ese ya te quité tu identidad hay una barra brava que es la de Toluca que se llama la perra brava sí exacto el padrino al propio Peña Nieto y a los gobernadores de Atlántico desde Montiel y desde el grupo Modelo ajá bueno es una barra de la perra brava su símbolo de identidad es quitarse la playera se quitan muestran el torso y empiezan a gritar y a cantar y demás en un tono más digamos de animación pero lo que quiere Taro es que les quitan la camisa los golpean es como un sello del cártel así como hay cárteles que los degollan estos entonces allí Alfaro tiene razón en ese hecho la crueldad y la hazaña con la que se vio cómo golpeaban a la gente y esa especie de complicidad que hay de los pocos elementos de seguridad que hay en el estadio con los golpeadores y finalmente en las redes sociales aparecen nombres de líderes de la barra del Atlas y de la barra también del Querétaro de la 51 del Atlas y de la resistencia del Querétaro y según en las redes los líderes tienen vínculos uno con el cártel Jalisco una generación el otro con los huachicoleros de Santa Rosa de Lima entonces allí Alfaro como que sí reacciona y deja en el aire la idea de que pues sí hay una infiltración ambos políticos pues no saben muy bien qué hacer el gobierno federal pues sí responde dice que los respalda pero dice algo cierto hablo en la mañanera dice hay que tocar de raíz el problema y entonces lo que hoy los federativos anuncian y lo que hoy el gobernador de Querétaro también anuncia de estos cateos pues no resuelvan la raíz del problema o sea es un paliativo es una respuesta inmediatista quizás suspenden a las porras dos años no los dejan entrar seis meses qué sé yo pero las porras ahí siguen porque son funcionales a esa industria si las quitas es como darte un balazo en el pie es meterte un golpe mismo entonces las medidas adoptadas son de corto plazo porque no se toca la raíz del problema eso se ha dicho durante muchos años cuando estalla un conflicto violento como ahorita que se requiere pues sí un diagnóstico realmente integral serio que tendría que realizar los directivos los gobiernos de los estados y obviamente el gobierno federal pero yo agregaría que habría que sumar a las universidades y a los especialistas que hay en las universidades sobre temas de violencia sobre temas de seguridad que yo creo que aportarían muchas cosas nuevas y aportarían ideas para soluciones a un largo plazo porque ese problema no se resolverá hoy a mañana yo creo que por allí estaría un poco la ruta de solución pero me parece que ahorita no forma parte de la agenda de interés ni de los políticos de los gobernadores ni de los directivos entonces bueno pues tendremos que esperar a que se tomen ya se han anunciado las medidas hoy de sanción pasarán seis meses la gente se olvidará y otra vez regresaremos ahora bien esta semana pues tenemos un juego de fútbol en Guadalajara justamente que es Guadalajara América de dos marras que se unen a muerte ¿no? habrá que estar atentos a ver si realmente tienen un operativo de seguridad si no va a haber una tragedia en Jalisco tremenda una cuestión final mi querido Hugo Sánchez Gudiño atrás de todo esto están las televisoras Televisa TV Azteca que tienen varios equipos y que los manejan y que manejan transmisiones pero también están subordinadas a esto que se llama FIFA que es una agencia internacional sin ningún control ¿qué hacer ante las televisoras y ante la FIFA que ellos lo que quieren es ganar dinero y se acabó? sí efectivamente la FIFA y las televisoras pues ven este deporte como un negocio y como tal pues todo lo que implique una ganancia estarán para apoyarlo todo aquello que altere esa ganancia pues evidentemente habrá que combatirlo entonces en un principio pues sí creo que un apoyo a estas barras mientras no les representarán una afectación a sus intereses pero en la actualidad primero pues la FIFA ha retomado digamos estas campañas a nivel mundial de ciertos valores como la no discriminación el respeto a las mujeres a los derechos humanos la no violencia y por eso es toda cuestión del grito homofóbico y del respeto a las minorías entonces la FIFA como amnistía internacional obliga a los países o respetan o respetan o respetan o los castigamos económicamente o no les damos el boleto para que se vayan al otro negocio que es el mundial en ese sentido pues la FIFA yo creo que hace una lectura correcta del mundo global de que esos valores son necesarios para tener una imagen limpia y para seguir ganando tener tu ganancia económica limpia por lo tanto esos valores ya se tienen que poner como nuevos valores del juego limpio le llaman ellos ¿no? del fútbol limpio del fútbol sin trampas y las televisoras pues evidentemente estos grupos violentos como lo que ocurrió el fin de semana pues sí les afectan o sea sí les pega porque pues va a bajar rating van a dejar de ir a los estadios y no solo es el estadio sino todo el marketing colateral que hay atrás porque se venden camisetas playeras refrescos todo lo que se ve pues ahí yo creo que las televisoras en este momento se unirán para que no afecte de manera temporal su negocio y bueno pues habrá que esperar que no ocurra una tragedia aproximadamente que obligue a directivos y a gobierno ahora sí a entrarle de fondo al problema que yo creo que entrando de raíz ahí estaría una parte de la solución integral de este problema pues muchas preguntas más quisiéramos seguir conversando pero se nos agotó el tiempo te mandamos un gran abrazo Hugo Sánchez Udiño vemos que sigues día a día recopilando información y ojalá estos directivos que no saben nada entre ellos Michael Darriola John De Lucia y todos ellos pues te echaron una llamada para cuando menos consultarte cómo están las cosas te mandamos un gran abrazo y que estés muy bien Hugo Sánchez Udiño un abrazo hasta luego si no lo puedes masticar será mejor que no lo muerdas cada vez que saco un disco los pongo contra las cuerdas yo no hago rap escupo mierda al micro y si no se esconden les doy caza los mato y dice con el mismo golpe ok he visto críticas y quejas pero el lobo nunca cuenta con la opinión de las orejas para nada y la batalla está muy lejos de sus casas de sus cosas yo vivo en las trincheras y otra cosa si estoy loco es cosa mía la vida me dio la oportunidad de ser quien yo quería si tienes pesadillas con eso espera que llegue el día o sigo odiándome hasta hacerme brillar hoy mi camino está trazado hasta el final soy el de siempre hice las paces con el pasado para vivir el presente el mundo necesita rebeldes no imbéciles por favor los débiles no dan caza al depredador mira ni mi rap ni yo estamos en venta salto a rapear a ver quien compra tu mierda o convive con tu mierda de vida día tras día si te pusieron la cerveza caliente y la ducha fría vienen con excusas y yo entrego resultados sus críticas tan solo son fuegos mal apagados será mejor que vayan preparados que tengan alas o que aprendan a correr más rápido que estas mal si si tanto peligro y tan temprano tu pisa fuerte que si rompes yo pago tengo el micrófono en la palma de una mano al público en la otra yo no tengo haters tío tengo mascotas he visto su autoestima rota el odio hacia mi fama y sonrío porque sin mi no tienen nada tan solo una opinión ya como el resto de la gente pero seamos realistas los números no mienten ¿quieres poner en mi tu odio? mejor pon tu oído por algo estoy en el podio y puedo caer como caen todos si me levanto como nadie construyo otro castillo en el aire tú no te creas importante si metes mil en un bolo yo he metido mil más de mil veces y no me he vuelto loco la fama es cruel MC acepta el destino si te los follas en el micro ellos te llamarán bendito verás no es un camino de rosas puedes tener resultados o excusas no las dos cosas y para no seguir perdiendo el tiempo primer paso no la tomes con mi éxito por culpa de tu fracaso a los MCs de mi calibre jamás les llega el ocaso soy ese viejo rockero que lo del tiempo y su paso te cuento un secreto también estuve allá abajo te doy un consejo fe, constancia y trabajo hoy considero el rap como una luz que brilla con fuerza es como una llave que abre todas las puertas me vas a hablar de noventas mocoso yo estuve allí fuimos el germen cuando estaba todo por construir ahora estoy en este lado aquí escribimos la historia vive desarmado el hombre que vive sin memoria yo guardo cicatrices como recuerdo de aquel tiempo y por lo que a mi respecta solo sois pedos al viento mucho talento pero muy poco cerebro la autoestima baja pero demasiado ego dejo en el suelo toda tu carrera con solo una canción soy como un te lo dije cuando tienen razón verás esta vez es personal como una paliza tres minutos de rap convierte en crítica en ceniza ahora comenta lo que quieras he oído de todo ya y no me pitan los oídos más bien me suda la polla el pasado 5 de marzo se registró uno de los eventos más violentos que se haya vivido en el ámbito deportivo en México una riña en el estadio la corregidora en Querétaro en el partido entre el Atlas y Querétaro agradecemos al doctor Sánchez Gudiño su tiempo para explicarnos lo que ha observado en estos grupos de animación de los equipos de fútbol y como ya lo dijo el doctor Sánchez las medidas que se adoptarán son a corto plazo y no resuelven de raíz el problema lo peor es que no se ve el interés de ninguna de las partes en resolverlo ojalá que no haya más tragedias en la música escuchamos a Locus interpretar la rola Depredador de Javier Díaz Rodríguez es momento de escuchar nuestro reportaje a fondo con Víctor Bárcenas Conflicto armado Rusia-Ucrania Dos semanas después de que comenzó el conflicto militar de Rusia sobre Ucrania sigue bajo pronósticos reservados la evolución y pronta solución del conflicto versiones preliminares de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indican que se ha podido verificar 1.123 víctimas civiles entre muertos y heridos aunque advirtió que las cifras reales son considerablemente más altas pero difíciles de comprobar en el contexto de la operación especial que Rusia inició contra Ucrania a 16 días del inicio de la confrontación la guerra de cifras sobre bajas militares de ambos países impide saber la dimensión del conflicto y no avanzan las negociaciones para establecer un alto al fuego la organización internacional para las migraciones de la ONU dio a conocer que más de 2.3 millones de personas han huido de Ucrania desde el pasado 24 de febrero cuando empezó la operación militar rusa sobre Ucrania mientras que ACNUR la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados considera que 2.2 millones de personas han sido los desplazados por la guerra y se pronostica que hasta 12 millones de ucranianos necesitarán en breve ayuda humanitaria para sobrevivir los ministros de exteriores rusos Sergei Lavrov y de Ucrania Dimitro Kuleva se reunieron por primera vez esta semana en un encuentro de alto nivel en Turquía para tratar de buscar una salida al conflicto las tres rondas de negociaciones previas en Bielorrusia fueron insuficientes para poder establecer corredores humanitarios en medio de denuncias de bombardeos e incumplimientos del alto al fuego luego del primer encuentro de alto nivel para negociar el cese de hostilidades Rusia acusó al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky de no permitir la salida de refugiados y ha rechazado un alto al fuego de 24 horas en estas negociaciones las peticiones que Rusia ha hecho a Ucrania para poder avanzar a una solución es que se produzca el reconocimiento de las repúblicas separatistas del Donbass Donetsk y Lugansk también pide el reconocimiento de la anexión de Crimea por parte de Rusia tras el referéndum celebrado en 2014 que no reconoce la comunidad internacional Moscú también pide la creación de una nueva constitución que reconozca el estatus neutral de Ucrania y la desmilitarización del país el ministro del exterior ruso Sergei Lavrov ha advertido a Occidente que suministrar armas a Ucrania es peligroso y se podría escalar el conflicto denunció que Occidente está enviando armas letales a Ucrania y que está creando un daño en la región que va a durar muchos años el ministro del exterior ruso expuso no planeamos atacar a otros países y tampoco estamos atacando Ucrania lo hemos explicado muchas veces habíamos advertido de que estábamos en una situación que constituía un peligro para la seguridad de Rusia llevábamos años denunciándolo pero nadie nos hacía caso el canciller ruso aseguró que están descubriendo en el territorio liberado incluyendo la región de Donetsk evidencias de que se planeaba un ataque a las repúblicas populares en los próximos meses y expuso que preocupa el hecho de que el Pentágono esté financiando laboratorios usando el territorio ucraniano para experimentar con patógenos que pueden acabar siendo armas biológicas el ministro ruso también ha asegurado que el jefe del Kremlin Vladimir Putin está dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el caso de que la reunión sirva para llegar a acuerdos concretos de fin de hostilidades al concluir este primer acercamiento de alto nivel en Turquía en ministro de exteriores de Ucrania Dimitro Kuleva lamentó que no haya habido avances significativos insistió en que la prioridad en este momento es establecer un acuerdo para crear un corredor humanitario en la zona de Mariupol para que los civiles puedan abandonar la región y se permita llevar ayuda humanitaria el jefe de la diplomacia ucraniana se mostró esperanzado de que Moscú pueda cumplir con un alto al fuego de 24 horas para atender las cuestiones humanitarias más urgentes y lamentó que su homólogo ruso haya mostrado escaso margen de decisión en este encuentro por su parte el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky condenó los ataques aéreos rusos sobre la zona de Mariupol que impactaron sobre varias instalaciones médicas en el sureste del país y ha calificado la acción como una atrocidad ya que aseguró hay niños bajo los escombros a través de un mensaje en sus redes sociales el presidente de Ucrania se preguntó cuánto tiempo más seguirá el mundo siendo cómplice e ignorando el terror las fuerzas armadas de Ucrania denunciaron también el ataque ruso sobre Mariupol ciudad cuya conquista es clave para las aspiraciones de Rusia de unir la península de Crimea con los territorios rebeldes del Donbass el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró el pedido a sus aliados de Occidente para que desplieguen sus fuerzas e impidan el vuelo de naves en territorio ucraniano aunque Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su rechazo a la medida teniendo en cuenta que para declarar la zona de exclusión aérea tendrían que estar dispuestos a derribar naves rusas lo que sería una confrontación directa entre potencias nucleares mientras siguen las presiones y sanciones económicas de Occidente contra Rusia por la invasión a Ucrania la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con el apoyo de demócratas y republicanos una partida de ayuda para Ucrania por 13.600 millones de dólares también aprobaron un proyecto de ley para vetar la importación de petróleo y gas procedente de Rusia por ahora sólo el Reino Unido se ha sumado a esta acción pero el resto de los aliados europeos mucho más dependientes de la energía de Rusia la ha rechazado a medida que avanzan los días del conflicto entre Rusia y Ucrania se acentúan las dudas sobre qué tanto esta acción militar beneficiará o perjudicará el liderazgo de más de 20 años del gobierno de Vladimir Putin quien por ahora no puede mostrarse victorioso hubo que aprender a llevar y a tener el corazón miel amarito días de avidez de hambre y escasez de vencedores y vencidos hubo que aprender a ganar y a perder la fuerza de amor y coraje días de un ayer marcado para ser vivido sin equipaje amar en tiempos revueltos tiempos de ruina y lamento amar en tiempos revueltos por vientos que trajo un mar de batallas por contar tuve que aprender que el odio y el querer no tienen patria ni bandera tuve que vivir con tu presencia y pagar el precio de la espera amar en tiempos revueltos tiempos de ruina y lamento amar en tiempos revueltos por vientos que trajo un mar de batallas por contar amar en tiempos revueltos tiempos de ruina y lamento amar en tiempos revueltos por vientos que trajo un mar de batallas por contar de batallas por contar difíciles tiempos para la población los desplazados son miles y además de que sufren la pérdida de sus familiares estemos atentos a este y otros enfrentamientos que están sucediendo en el mundo y pedir el cese de la guerra en la música escuchamos a la cantante y actriz española Mónica Molina interpretar amar en tiempos revueltos del compositor Noel Molina sintoniza usted en los tiempos del COVID análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5 y por el 1060 de AM también nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación y por la aplicación gratuita para iOS y Android desde su celular le invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15 agradecemos que se comunique con nosotros y es momento de escuchar el comentario de Jorge Meléndez un 8 de marzo singular pero con rezado el día internacional de la mujer donde luchadoras como Clara Setín y Rosa Luxemburgo fueron impulsoras señeras a las cuales se le ve en una foto muy animadas con un sombrero cada uno y la renovadora del socialismo Doña Rosa en otra estampa dice debemos ser socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres una síntesis del avance que necesita el mundo fue este año muy concurrido menos agresivo para muchos y con resultados que invitan a erradicar a tipos de fastos hubo manifestaciones en todo el país y en la ciudad de México recorrieron calles más de 75 mil asistentes incluidos hombres y los conglomerados importantes de los GTV y más y otros incluso algunos marcharon con sus bebés hijos pequeños y hasta mascotas el verde y el morado brillaban densamente y si bien hubo marros martillos y otros instrumentos esos no fueron lo importante ya que únicamente hubo ocho lesionados entre ellas dos de bloque negro que destrozaron una edificación de cristal en el metro hidalgo y una policía recibió alevosamente una herida con un picayelo pero la amistad el jolgorio y las consignas contra la injusticia que la mitad más grande del mundo padece fueron lo trascendente en una portada del diario se ve a una mujer abrazando a una uniformada en otro impreso a otra señora entregándole flores a las policías en el siguiente concentrándose en sus temas muy chispiantes y profundos entre los mismos estuvieron justicia repetidos centenas tal vez miles de veces con falda o con pantalón respétame cabrón mamá vengo a gritar lo que hace te hicieron callar y obviamente ni una más a pesar de que hay 10 feminicidios diarios muchos de los cuales son ignorados por los ministerios públicos diciendo que se trata de suicidios y no de violencia contra ellas el patriarcado el capitalismo y la violencia contra las mujeres es amplio habría que ver en Netflix desaparecidas en Estados Unidos o los anuncios de los países ricos árabes donde las muchachas salen presumiendo los avances arquitectónicos y deportivos de sus países con velo y falda hasta el huesito vergüenzas absolutas pero en México las cosas están mal en serio y debemos recomponerlas no tratando de espantar una marcha que demostró centro positiva vibrante y amplia sino haciendo justicia en serio ayudando a las madres en búsqueda de sus hijas y familiares y llevando a cabo la despenalización del aborto en todo el país en lugar de atacar irresponsablemente a las víctimas bien que se hicieron intervenciones multiascendentes como la de la diputada por Ciudad Juárez Rosa Andrea Chávez que recuerde que en la actualidad hay siete gobernadoras el mismo número que han existido en la anterior historia mexicana desde que llegó a Colima la señora Griselda Álvarez a pesar de que esta legisladora también nos reveló que sufrió el feminicidio de su amiga a los 13 años pero que no se quede esto en los interiores de los recintos sino que se ha difundido entre las que reclaman seriamente no ser recibidas por las autoridades de muchos lugares y en especial por algunos morenos por eso Rosa Andrea dijo estamos ante un gobierno el de López Obrador al que se le pueden hacer críticas legítimas bien por ellas y antes de esos reclamos simplemente hay que recordar un artículo de Laida Negrete en el Universal del 8 de marzo donde señala avances en este terreno incluso que la organización de comercio y desarrollo económico señala que la paridad en el legislativo mexicano no existe en otro país entre otros cinco avances pero también hay preocupaciones ya que de 23 mil asesinatos de mujeres de 2015 a enero de 2022 únicamente juzgado 5 mil casos o ver el caso del fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero quien abusando de su cargo tiene en la cárcel desde hace 500 días a Alejandra Juras Morán de 69 años y enjuiciada a su cuñada Laura Morán 95 años por la muerte de su hermano Federico o que el Conacyt haya elevado a grado de investigador al mencionado personaje a pesar de que se le ha demostrado su plagio de varias obras o que haya atizado un conflicto en la Universidad de las Américas de Puebla para beneficios personales esperemos que la sentencia que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de marzo en el caso de Cúas Morán Gertz Manero sea en beneficio de ellas las víctimas también que la comparecencia de Gertz ante la Cámara de Senadores sea no un montaje sino un auténtico cuestionamiento a quien no ha realizado su trabajo en el caso de los periodistas asesinados siete en los que van de este año entre otras cuestiones un 8 de marzo importante pero donde hay muchos asuntos por corregir si en verdad este régimen acepta la crítica certera como dijo la ovacionada diputada morenista Andrea Chávez porque es verdad a las mujeres nadie las detiene la calle es nuestra otra vez el silencio ahora el coraje hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable la calle es nuestra otra vez el silencio habrá el coraje hoy paramos porque hay mucho que tejer que esta huelga es imparable te quiero te quiero fuerza y te quiero dueña te quiero viva y te quiero entera te quiero historia palabra nueva te quiero frágil cuando así sea me quiero calle y me quiero escuela quiero agarrar las manos de mis compañeras quiero un futuro de sangre nueva que nunca olvide la lucha de sus antepas de queso marea cuerpo que sonreíste y primavera no quiero libre no quiero vivas no quiero juntas que el canto siga la calle es nuestra otra vez el silencio habrá el coraje hoy paramos porque hay mucho que tejer que esta huelga es imparable que alianza es nuestro antídoto contra jaulas y rejas somos el abrazo en mitad de la tormenta venimos renaciendo desde todas las hogueras somos pañuelo y grito deshaciendo las fronteras somos dolor y baile convertidos en resistencia resistencia creo en ti en tu mano que alimenta tu futuro tu pasado que caminan de mi lado para dar la vuelta para podernos sostener para sentirnos libres y ver nuestro amanecer la calle la calle es nuestra otra vez el silencio habrá el coraje hoy paramos porque hay mucho que tejer que esta huelga es imparable la calle es nuestra otra vez el silencio habrá el silencio mejoraje hoy paramos porque hay mucho que te crees y esta huelga es imparable la nuestra es una huelga de cuidados la nuestra es una huelga de consumo la nuestra es una huelga estudiantil la nuestra es una huelga estudiantil la nuestra es una huelga feminista si nosotros parem se atura el mundo si nosotros paramos se para el mundo el sepelín que sobrevoló el martes 8 de marzo en la ciudad de México en el que se leía 10 feminicidios al día fue acompañado de este comunicado volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas volamos porque en el cielo no tiene dueño ni el gobierno volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte volamos porque en las alturas estamos todas desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a todos y a todas nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque ahí somos todas y así la demostración fue grande porque la calle es nuestra otra vez como lo dice la rola que escuchamos al movimiento feminista madrid de ana lópez eva sierra isabel casanova jana borja fernández mar muñoz y maría ruiz es momento de escuchar el recorrido informativo sobre el covid 19 en el mundo semáforo informativo semáforo informativo semáforo informativo ahora se enfrenta a un desastre evitable las morgues están casi llenas los hospitales están abrumados y a medida que aumentan los temores de un cierre total de la ciudad los compradores aterrorizados han dejado los estantes de los supermercados vacíos hong kong una vez elogiado como una historia de éxito de cero covid ahora está luchando contra un brote mortal que recuerda los primeros días de pandemia a pesar de haber tenido más de dos años para prepararse con los casos transmitidos localmente superando los 312 mil en la ciudad de 7.4 millones en tan solo las últimas dos semanas los hospitales y los trabajadores de la salud en apuros han llegado al límite es probable que las cifras sean mucho más altas debido a las sospechas de que las personas no reportan los resultados positivos de sus pruebas por temor a ser separadas de sus familias y puestas en instalaciones de aislamiento del gobierno aunque el aumento desenfrenado ha sido impulsado por la variante Omicron menos mortal las muertes de Hong Kong también están aumentando particularmente entre los ancianos no vacunados de la ciudad según All World in Data que utiliza datos de la universidad Johns Hopkins Hong Kong reportó más muertes por millón de personas en la semana al 3 de marzo de cualquier otro país o territorio El número de contagios y decesos por coronavirus bajó en todo el mundo en la última semana a excepción de en el Pacífico Occidental dijo la Organización Mundial de la Salud OMS este miércoles en su último reporte semanal sobre la pandemia la Agencia de Salud de Naciones Unidas apuntó que las nuevas infecciones por COVID-19 cayeron un 5% en los últimos siete días continuando con la tendencia a la baja que comenzó hace más de un mes los fallecimientos se redujeron en un 8% y a nivel global acumulan dos semanas de descenso en otros lugares la incidencia de COVID-19 está cayendo de forma significativa los mayores descensos se registraron en Oriente Medio y África donde las infecciones bajaron un 46% y un 40% respectivamente la levedad de la ola de Omicron su escaso número de muertes y el hecho de que está desapareciendo rápidamente ha creado la impresión generalizada de que el COVID-19 se ha terminado dijo Salim Abdul Karim de la Universidad de Sakula Natal en Sudáfrica apuntó que aunque no está claro cuándo se acabará la pandemia la baja mortalidad durante el repunte de esta variante era sorprendente a nombre de todo el equipo de producción se despide de ustedes Alma Lilia Martínez con la satisfacción del deber cumplido a partir del viernes 18 de marzo los esperamos en el nuevo espacio datos y hechos información y análisis confiables los esperamos que tenga muy buena tarde de viernes y muy buen fin de semana esto fue en los tiempos de COVID análisis del momento participamos en este programa Luis Felipe Oropesa Alma Lilia Martínez Erendira Salazar Víctor Bárcenas Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón y Laura Martínez por favor de la mañana de la mañana y Laura Martínez y Laura Martínez Gracias.